¿Nos puedo acompañar a la Capitana? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, va, eh! ¡Ale, va, eh! Una mujer extraña se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije, hola, puedo inventarte una copa Ella dijo al cantinero, un champán, por favor Yo le dije, dame un tequila, quiero que sea el mejor Ella llamó a la cantina, eso bien recuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Ahí en un hotel de paz por las negras de Gran Tolar También volaron licencias y en sus cuerpos aterrizaron En su vida de comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero las huesas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo hay en las medias negras que me dejó en el buró La he buscado en el 40 pero ya nunca volvió Me dejó las medias negras pero mi alma se llevó ¿Cuánto se llamaba ella pues? ¿Quién sabe? Las medias negras. ¿Cuánto le debemos? Primero hicieron la yunta y pegaron la careta Iban a caer ropa Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Tramaban y daban tristeza Eres aquí el coronado Y es lo hijo de quince año Desviaron los caballos Y el muchacho montado También llevaban pistola Y un treinta treinta planteado Cuando estaban chamuscando Ese quien le dijo a su hijo Tú ya eres uno del cito Escucha lo que te digo Tú ya no casi lo acuerdo En el pueblo está mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día 7 de mayo No hay temana no esperaba Afuera por los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con patrón de sus hermanos Aquí ha venido Ezequiel Creo que me estás cobrando Y a ti no tengo nada Ahorita te va alargando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Yo lloro cuando me acuerdo Pues salgo mía me mata Tú eres simple para bravo No digas quién fue tu padre Porque querías conmigo Ahí me los cantó Que yo hice de mí Sí, señor Ahora sí